¡Sola! Tenemos el primer granadero locus Tiró su gnasher, pero no podemos agarrarlo por el Troika Ok, ok, vienen los mismos, vamos a flanquear De eso vivimos en Gears of War 1 Vamos a pegarnos aquí tantito, para rotar una granada La rogé mal Era ahí, ahí primero Ok, se murieron los mismos, perfecto Tenemos otro más, dos más Así que... No se murió, gente, no se murió Sinceramente un poco extraña la música de Gears of War 1 Vamos a ver si lo podemos cortar Excelente Excelente Era muy extraña la animación de serruchado en este Gears, ¿no? Aquí tenemos el gnasher, tenemos... Tenemos granadas, munición Permítame tantito, Kim Y ahora, reabastecen Bien... ¡Ay! ¿Estás bien? Sí, pero tengo un problema A esta cosa le pasa algo Se está trabando ¿Lo ves? ¡Franco tirador! ¡Tomen posiciones! ¡No! ¡Se sunt marquepe ventajas! ¡Cubrense! Pobre el tipo, Sayon Muy bien, tenemos refuerzos locu Ah, bueno, ahorita me disculpo si escuchor mucho ruido Porque golpeé el micrófono No sé si les habré lastimado Les odié Me moví aquí diferente Y golpeé el micrófono Queda alguien por acá Me alento porque Son muy peligrosos Los enemigos en Kill Super 1 Que matan a los enemigos Que han dejado una fraca Bien, queda otro ¿Quién queda? ¿Quién queda? Vamos a indicar despedazarlo A menos que ellos lo maten Ellos lo van a matar Sí, claro Por aquí Ah, pues el King bien salvaje Se puede aventar Se acaban con ellos Pedas Me disculpo porque golpeé el micrófono Y me lamento si sea mucho ruido What the fuck Creo que encontramos a Alpha Muévanse Ok, como que nunca me había pasado Está pasando en grande Arriba No te mueres 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 Necesita ayuda Baja esas escaleras Vamos a ayudarlo Aquí hay una frase rara Que dice Cole Es Lo voy a decir Gente Le pido disculpas Si es grosero O no sé Dice Cuando lo derriban Dice Adiós Mis testículos O sea Que frase más rara La verdad Como que no hay mucho sentido Pero una Tengo uno Muy bien Ya está Cole El tren Si Eso fue precioso Como te llamas Soldado Soldado Augustus Cole Pelotón alfa Señor Cole Cole El tren Si Es verdad ¿Dónde está el resto De tu pelotón? Nos esperan Sentados en la tumba Somos el pelotón delta Venimos a recuperar El dispositivo sónico Y a sacarlos de aquí Bueno Claro que sí Esperábamos el helicóptero Pero los radios no funcionan Señor Ya nos dimos cuenta Son los sembradores Interrumpen las transmisiones Entonces Esos sembradores Son nuestra prioridad Señor Estoy de acuerdo Hay que restablecer Contacto por radio Con control De inmediato Número 83 ¿Quién que esté? Maldición El que viste y calza ¿Recuerdan a este tipo? Jugaba con los Cougars Estaba en la línea defensiva Debimos jugar Es verdad Todo el mundo quiere ver al tren Oye Marcus ¿Recuerdas las finales de la división? ¿La línea de 40 yardas? Recuerdo que me debes 20 billetes Pídemelos cuando termine la guerra Bien Vamos a seguir moviendo Inocente Kim El señor de los códigos Le podemos decir aquí La primera aparición de los infames O de los grach No sé cómo llamarlos Bueno, muchos los llaman desgraciados No me gusta esa palabra Se me hace muy tonta La expresión Prefiero decirle infames Sal y arranca esta puerta Vamos a darles con un Asher Para utilizarla Mantengan esas cosas Dejosellar Son demasiados Hey Retirada Retirada Mantenga su posición Arañitas Bueno, una más Tienen saliendo esas cucarachas Ok Ok Disculpen si no hablo gente Pero pues La puerta está abierta Mierda Un poco concentrado Adelante Maldición ¿Qué es ese olor? En serio Aquí hay algo que huele fatal Son esos sembradores Son asquerosos, hombre Asquerosos Vuelvan a su trabajo, soldados Concéntrense Ustedes dos Vayan allá Y traigan esas armas No vayan a usted Hasta que dé la obra Ok 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 Sembrador Ok Ok Vamos a matar El martillo del alba Un arma Un arma muy genial Gente Es una pena Que en GX4 ya no esté Es un arma muy original Sinceramente Vamos a lanzarle otro Claro que sí Dios Ok 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 Bajando el puente Vamos a seguir intentando Usar el martillo A ver Ok Se fueron Gente Como que nunca había visto Que se vayan Se fueron Hasta allá Están retirándose Nunca había visto Eso Ahí viene Por rum Nunca había visto Que se retiraran Entonces la forma Es que hacen esto Solo funciona En el exterior Y aún así Solo cuando los satélites Están arriba Básicamente Tuviste suerte Control aquí Delta Adelante Esto está mal Tiene que haber Más sembradores Adelante Muy bien Vamos a continuar Hay que moverse Alfa espera Por acá hay unas granadas Pero de todas formas No necesito ¿Qué fue eso? Carguen las armas Tenemos más Phoenix ¿Aún tienes el martillo Del alba? Sin embargo Ok Ok Esto es lo que Lo que voy a cubrir Ok Esto es lo que voy a cubrir Ok 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 Me voy a matar Me voy a matar Dios mío, cuánto ruido, gente, no escucho ni mi voz Muy bien, vamos a continuar avanzando Quiero que me comenten, de verdad, cómo suena el micrófono Me importa mucho, sinceramente, cómo se escucha mi voz, o sea, el sonido Todo despejado Venga, muchachos, tenemos que ir por alfa Fórmense Vi algo Por las escaleras Aquí estos dos grudges se andaban comiendo a este tipo, pero casi nunca se aprecia Bueno, se logra ver Porque siempre como que se activa, desde que te metes a esta puerta, ellos ya se voltean a atacarte Así que tú nunca ves que se lo están comiendo, pero en realidad se lo están comiendo Por eso suena la musiquita así como de algo impactante Control, aquí Delta, adelante Control Enterada Delta, la señal es muy débil Estamos ocupándonos de ese problema Nos dirigimos a la posición de alfa Delta, aquí, 2-4 Repitan por favor ¿Están con alfa? ¿Está despejado el punto de escape? Nos quedamos sin combustible, cambio Negativo, 2-4 Negativo, despert Muévete, soldado En serio, gente, qué hermosos gráficos de verdad del juego Enemigos Retonarlos a todos Granada, fuera ¡Vuelve a tu agujero! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Vuelve a tu agujero! Ok, me estaba tocado ¿Qué es esto? Mierda, el Rojas Quizá no te hice ningún favor sacándote de prisión Adelante ¿Qué es toda esa mierda sobre el gran plan de Hoffman y su resonador? Sirve para localizar la red subterránea Luego podremos buscar el corazón de los locos y arrancarlo ¡Ajá! ¡Vuelve a tu agujero! Ok, me pudieron haber matado gente Ok, vamos a matar esta cosa Ok, otra vez Tenemos otro enemigo ya ¡Lanzando granada! ¡Uf! Dios Muy bien Muy espectacular la verdad Las escenas Me gusta bastante Control, aquí Delta Responda Te escucho Delta Alto y claro Todos los sembradores están neutralizados Ahora vamos a la ubicación de Alpha ¡Qué buenas noticias Delta! Esperen a Alpha ¡Aquí Alpha! ¿Dónde diablos están? ¡Earth! Carajo, hombre ¿Dónde estabas? El pelotón Delta está en la casa de los soberanos Cambio ¡Eso es genial! Unos troikas nos tienen acorralados en tu tejado ¡Cambio! Entendido Esperen ahí ¡Acabaremos con ellos! ¡No vamos a ninguna parte, señor! Delta afuera Busquen a esos troikas Este bird como siempre Siento bien Arrogante ¡Enemigos! ¡Prepárate! ¡Aquí vienen! ¡Sockeas mi disparo! Me pudo haber matado gente Me quedé atorado ¿Qué te matan? ¿Un disparo de cerca? Creo que te mueres Aquí en Gear the Room Un disparo con la Nashed Más bien Te quedas Ahí están, hombre Sí Alfa, tenemos a la vista su ubicación Nos gustaría tener sus municiones aquí y ya Afirmativo, Delta fuera Hoy vemos por Bird y su pelotón Cartucho escondidito Es muy bonito el juego, la verdad, gente Hay que irse por uno en un juego muy, muy bonito Aquí encontramos la Volto A ver, vamos a usarla A ver qué tal Esta Volto que destrozaba Uff, ay Dios Nos robamos la munición Me gusta la música, gente Muy curiosa Me acuerdo que siempre la atareaba antes Ok Uff, Dios Muy bien, seguimos avanzando Esta parte igual siempre tiene un bug Que hay unos infames que nos spawnean Y la típica frase de Tom Marcos, franquealos por la derecha Dios, terne molida, gente Terne molida, por la derecha Ah, me caí Es que me cayó, se cayó encima Me cayó encima, gente Me cayó encima Me ha caído encima Uff, adiós Esta arma es muy potente Oye, ya te quiero que me sigan mencionando los del micrófono Espero se escuche bien, la verdad No quisiera que haya tantos fallos Oh, Dios Muy bien, aprovechamos esto Aquí les decía del bug Hay un bug, este Aquí, que normalmente aparecían De acá abajo Y de acá arriba Pero Esta remasterización ha tenido como Un error No lo sé, la verdad Y provoca que Los enemigos No me acuerdo No me acuerdo cómo los mataban, gente Creo que tenía que dar toda la vuelta A ver, se los quiero mostrar, gente Me disculpo si les fastidia Que ande haciendo otras cosas En lugar de seguir la historia Pero esto es Bueno, no Vamos a seguir, gente Porque ya se los expliqué De todas formas Sin embargo, creo que hay una puerta En la que lo puedo hacer Sin op, ni modos El simple hecho es que Spawnean los infames Pero no se pueden mover Creo que aquí andan A ver, aquí ya se murieron Sí, era del otro lado Spawneaban por ahí Y se quedaban atorados Y puedes ir a matarlos Pero aquí ya como que En que avance Se murieron Vamos a granadearlos A ver si no me mata, gente Listo Listo, todo muerto Estoy bien loco Oh, Dios mío Pobrecito En serio He hecho pedacitos Ok, vamos a seguir avanzando Seguimos Muy bien Muy bonita esa zona Muy bonita Como me encanta ver esta Como que ese tipo de cultura Que tienen En el plan de acera O sea que es muy A la vez Como que un poco Futurista Y a la vez Claro que sí Suban a esos troicas No hay otro Corre Y esa frag Ok Vamos a usar el martillo Gente, aquí me gusta usar el martillo Ok Ok, gente Me Me acaban de pegar Dos nemesis Se me olvidaron Que Igual te atacan Fue Un error mío Así que No quería morir Qué triste No quería morir No quería morir Muy bien Creo que ya está despejado De nemesis Ahora sí Hicemos el martillito No quería morir Bueno, que se carga Uff Volaron los tres ¿A dónde se metió ese tipo? ¿A dónde se metió ese tipo? ¿A dónde se metió ese tipo? Tengo uno ¿Cómo se esconden del martillo? Está muy bonito ese soundtrack Oye, luego de patear otra vez el micrófono Disculpenme Si se me disculpa Bien Enterado Estamos en el punto de extracción Los vemos Nos vamos de aquí Hombre, cada vez que veo esas cosas Vomito Creo que te sientas junto a Marcus ¿Quién te quiere, hombre? Sí, 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 sí Claro Mucho amor ¿Dónde está Rojas? ¿Quién te quiere, hombre? 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 ¡Lacust! ¡Cúbranse! ¡Latacan! ¡Los están bloqueando! Estoy satisfecha con nuestro progreso. Tengo entendido que localizaron a otro pelotón. Nuestra estrategia no ha cambiado. Si le cortamos la cabeza a la serpiente, el cuerpo morirá. Ganaremos esta guerra. Solo es cuestión de tiempo. ¡No! ¡Venimos por Alpha y el Resonador! ¡Vamos! Control. Aquí el soldado Phoenix. El Teniente Kim está muerto. Hemos caído en la tumba y tenemos que salir de aquí. Repite, Alpha. ¿Kim está muerto? Confirmado, Control. Muerto en combate. Recibido. Hay un patio en el otro extremo del edificio. Esa es su mejor opción. Recibido. Bueno, no hay duda de que aquí no podemos quedarnos. ¿Tú eres Bird? Pues claro, imbécil. La pregunta es quién eres tú. ¡Oh, mierda! Silencio. No se muevan. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Un Berserker puede oírnos y puede olernos. No se muevan. No puedo salir Mierda ¿Qué ves? Dios mío Control, aquí Delta Tenemos una Berserker muy cerca Necesitamos consejo Que nadie dispare Delta, las armas normales no funcionan ¿Aún tienen el martillo del Alba? Afirmativo, Control Solo tienes unos minutos de cobertura del satélite Llévala afuera y usa el martillo Eso es lo único que funcionará Afirmativo, Delta fuera Muy bien chicos, escuchen Vinimos a ayudarlos Y eso es lo que haremos Dom, andando Bien gente, quiero hablarles un poco de De la escena de Ram y Kim Quiero comentar que en la campaña de Ram Shadow Kim prácticamente se enfrentó a Ram Como que se conocieron por primera vez Así de cara a cara Y si podrán ver Cómo Ram De alguna manera Se dio el momento De primero darle un golpe en la cara a Kim Ya que lo conoce O sea, lo reconoció Y digamos que sí De alguna manera le tiene un odio Un récord Por eso primero le mete un puñetazo en la cara Y luego lo mata Y también algo muy genial De parte de Kim Como un verdadero Pues digamos Guerrero Un soldado Cuando le clavan el cuchillo Por primera vez O sea, como que a la mitad O sea, no por completo Obviamente le duele Pero si se fijan bien Como que hace una cara de enojo Y le escupe la sangre Su propia sangre a la cara de Ram Y ya es donde Ram Le mete el cuchillo por completo Y pues Se muere, ¿no? Es una escena muy genial Sinceramente Muy admirable El personaje Kim Min Jong Kim Creo que se llama No me recuerdo bien Muy bien, gente Pues hasta aquí vamos a dejar el primer episodio Muchas gracias por acompañarme Bueno Recuerden que siempre grabo Alrededor de una hora Y siempre lo subo en dos capítulos Pero esta es la primera vez que grabo Así que pues En esta parte me despido Porque ya dejaré de grabar Así que Muchas gracias por el video Yo soy Blecha16 Like Me ayudan bastante Si dan like al video, gente Así que Sin más Adiós